Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca Muchas gracias a Homero Alonso El productor de esta canción de inicio Que estuvo medio pergeñada por mí En la lírica Y le di algunas bases para que me haga Y estoy súper contento, me gusta Me gusta así medio electrónicoso Así que muchas gracias Después voy a dejar las redes sociales para que lo sigan Un productor muy bueno de Hamburgo Es un detalle menor Gracias a todos por seguirme Y bueno vamos a ir con una reacción pedida Ahí al apartado comunidad Que estoy tratando de ponerme al día con toda la gente Que únicamente no sean cuando hagamos las reacciones En directo por ahí la gente que dona La que tiene mayor prioridad porque son gente como nosotros Normal y hacen el esfuerzo Y bueno aquí le trato de dar mayor prioridad A toda la gente que me deja mensajes Ahí en el directo O me deja mensajes en comunidad Y trato de que sea un poquito todo más bien democrático Así no hay problema Vamos a ir entonces con los hermanos Vázquez Los Vázquez ¿Qué más quisiera yo? Una canción o otra canción Entonces lo venimos reaccionando seguido Porque tienen mucho éxito Le gustan mucho las reacciones Y a mí un grupo que me parece súper súper natural Digamos un grupo de los más cristalinos que he visto Y me encanta Porque es muy popular también Bueno va a ser popular con ese acordeonazo que te mete Totalmente a la derecha Muy trompetita de cueda Se vienen con todo De nuevo amaneció Que hubo una grabación Y ya no estás aquí Me estremeció el dolor El día que te perdí Creo que es uno de ellos el que actúa Extraño tu calor Venerte sonreír Escuchenla Tiene una base mucho de la guitarra acústica Digamos la dulzura que tiene esta canción Espectacular porque las voces de ellos son súper armónicas Cuando se empastan son una locura Se ve que son hermanos Queda perfecta Digamos una arriba de la otra Están como nacidas para cantar juntos Espectacular Y fíjense el nivel de grabación acá es exquisito Exquisito Sobre todo se basa mucho Es bastante agudo Digamos tiene mucha presencia de agudos y de brillo En la grabación Pero queda tan buen armonizado con la trompeta de un lado Creo que hay hasta un violín que entra y sale El acordeón Y las dos voces están tan melosas Queda espectacular la grabación Un espectáculo Que más quisiera yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Que más quisiera yo Tenerte junto a mí Que más quisiera yo Abrazarme a ti Y no dejarte ir Que más quisiera yo Volverte a sentir Fíjese a nivel producción La voz de uno de los hermanos Totalmente en el centro Y la otra paneada A la izquierda Bastante presente A la derecha Perdón Y luego a la izquierda También está paneada Pero más débil Está buenísimo La combinación Porque Armoniza muy bien Las tres voces Espectacular Con toda esta sonoridad Que digo Que es súper Digamos Muy popular Digamos El estilo De lo que son Los instrumentos Que está utilizando Esto le gusta a todo Porque tiene un toque De romanticismo Con un toque De total De digamos De pueblo Está buenísimo Yo no entiendo Que lo quieran tanto Estos muchachos Porque es muy sencillo Lo que hacen Muy muy Digamos Que representaría A cualquier persona Que venía a trabajar Te escuché una cosa así Con un vinito Así con un poquito de soda Y es un espectáculo Está buenísimo La sonoridad que tiene ¿No? Musicalmente Son buenísimos Son buenísimos Son súper bien armadas Las canciones Unas canciones espectaculares Las voces son una hermosura Y lo que digo Y te lo mezclan Con la simpleza Y la sencillez Que son Que son gente Súper sencilla Y la gente Eso lo sabe Lo olfatea El público lo olfatea Y ya mismo Con todo lo que Uno sabe Todas las cosas sociales Que hacen Entonces todas Esas cosas son Suman ¿No? Y ya le hacen Más cristalino A su forma de ser Y se notan las canciones También Un ser humano es así Uno quiera o no Se nota en todo lo que hace Entonces las canciones Tienen ese toque Y por eso la gente Los quiere tanto Estos chicos Escuchen el bajo Súper redondo En fundamentales Ahí apoyando Le da un toque terrible La batería ahí a baranda Y cómo hacen eso Después de toda esa sonoridad Sobre todo En el toque De las tres voces Esta después Te la apagan totalmente Y termina con una sola voz Ese es el cambio armónico Que hacen Y el cambio Totalmente sonoro En la canción Te lo limpian totalmente Después de tanta información De tres voces De todo Había como un teclado Emulando cuerdas Una hermosura Te arrebató de mí Murió mi corazón Toma de la voz Cuando te vi partir Cuando te vi partir De nuevo anocheció Y yo no estás aquí Y aquí me encuentro yo Tan solamente yo Tratando de seguir Tratando de vivir ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Abrazarme a ti Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Qué bueno Esa combinación de cuerdas Esa, digamos No sé si son violines Son cuerdas reales O son teclados La verdad que Por ahí me parecen teclados Pero por ahí me parecen cuerdas Así que estoy ahí en la duda Pero esa mezcla Con el acordeón Que le da ese toque Totalmente popular Y esas dos voces Empastadas Está todo dicho La construcción de la canción Es, digamos Espectacular Espectacular Tiene ese toque Digamos De totalmente Digamos De pertenencia Espectacular ¿No? De popular Y es una canción Digamos Súper bien construida Y está bien pensada A nivel también Producción Porque está muy buena La combinación que hacen De las voces Está muy bien logrado Sobre que estuvieron dando vuelta Muchísimo Le ponen una voz a este lado Le prueban de la otra Le buscan Una en el medio Más fuerte De la otra Eso es muy difícil De combinar Porque estos chicos Tienen, digamos Empastan tan bien Que no sabés Cómo resaltarla mejor Tenés muchas herramientas Para hacer eso Así que está muy buena El video El video está bueno El video está bueno también Un video Digamos No de una producción Tremenda A nivel filtros Y todo esto Pero muy natural Y como son ellos Como te digo No necesitan hacer otra cosa Es esto Ellos son esto Y eso es lo bueno Que no te mienten Ni nada A mí me gusta eso A mí me gusta la naturalidad De los artistas Y que no te quieran vender Una cosa que no son Porque el público No es tonto No es boludo Iba a decir Como se dice en mi país No es tonto El público Se dio alfatea Estos chicos son sencillos Estos chicos son Son como uno más de nosotros No quieren ser otra cosa Y se notan la música Volverte a sentir Que eres que ser yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Mi amor ¿Qué más quisiera yo Tenerte junto a mí Para que lo que hiciera yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh mi amor Esto es una vecina eso Oh mi amor Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh mi amor Oh mi amor Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh mi amor 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 Espectacular Espectacular producción de los vasques Entonces Que me la piden pidiendo mucho Y tienen razón Todas las canciones están buenas Y tienen un montón de visualizaciones Cualquier video que miro de ellos 43 millones 51 Es una locura A nivel popular Y no me extraña No me extraña Porque están súper bien hechas las cosas Muy bien construidas las canciones Las sonoridades son en espectáculo Los instrumentos son en los ideales para este tipo de música, acordeón lo que digo, trompeta cuerdas, una hermosura y las voces de estos muchachos las composiciones, espectáculo espectáculo, muchas gracias gente entonces, otra reacción que hemos hecho esta noche directo 21 horas de Chile, 21 horas de Argentina 18 horas de México, 1 de la mañana aquí en España a Río de Erci